El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial siempre ha estado envuelto en un halo de misterio. Incluso se ha relacionado con el diablo el lugar donde se encuentra ubicado. Existe mucha simbología oculta en toda la estructura, así que iremos desvelando poco a poco todos los secretos que rodean esta majestuosa edificación. El Monasterio de El Escorial es un gran complejo construido entre 1563 y 1584, situado en San Lorenzo de El Escorial, a 47 kilómetros de Madrid, España. Está constituido por un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio y un monasterio. El complejo ocupa 33.327 metros cuadrados y se halla a 1.028 metros de altitud en la Sierra de Guadarrama. Fue construido por el rey Felipe II, apoyado por su arquitecto Juan Bautista de Toledo, para conmemorar la victoria en la Batalla de San Quintín frente a los franceses, y también como su lugar de enterramiento. Según cuenta la tradición local y la memoria popular, en el lugar donde se ubica este monumento, se encuentra una de las puertas del infierno. Cuenta una leyenda medieval, que Lucifer vivió en una cueva situada a los pies del monte Abantos, en la Sierra de Guadarrama. Se dice que el tiempo transcurrido desde que Lucifer fue expulsado del cielo, hasta su destierro al infierno, el ángel rebelde se dedicó a recorrer la tierra para crear siete puertas, que iban directamente a las tinieblas. Casualmente, una de ellas estaría situada justo debajo del monasterio de El Escorial. El rey Felipe II, que sabía de esta leyenda, según relata el padre Jerónimo Fray José de Sigüenza, convocó una comisión de expertos para decidir cuál era el lugar más apropiado para su construcción. En ese grupo de sabios, había filósofos, arquitectos, canteros experimentados y teólogos, y todos ellos advirtieron al monarca de las leyendas sobre la supuesta presencia del diablo en la zona, y la aconsejaron buscar en otro lugar. Según relata el padre Sigüenza, hubo un fuerte viento, casi huracanado, que no les dejaba llegar al sitio. El fraile interpretó este fenómeno como un aviso de origen demoníaco para persuadir al rey de que no situara allí su monasterio. A pesar del consejo de los asesores de que ese no era el lugar propicio, Felipe II no hizo caso, y ordenó construir una estructura típicamente renacentista, pero basado en el mítico Templo de Salomón, y se tardó en construir unos 21 años. Actualmente, hay arquitectos que no dudan que el Templo de Salomón y el Real Monasterio de El Escorial tienen muchas similitudes. El hispanista René Taylor llegó a afirmar que el edificio presenta una geometría oculta, sustentada por el cuadrado, el círculo y el triángulo. Aunque la estatua de San Lorenzo es la que preside la entrada al recinto monástico por la fachada occidental, no es la figura más destacada, casi pasa desapercibida. Sin embargo, no son casualidad las múltiples referencias que se hacen al rey Salomón y al rey David. Las estatuas de estos dos personajes, situados en el centro, resaltan en el patio de los reyes. Justo a la entrada de la basílica, se alzan seis pedestales de mármol de los reyes de Judá, que de alguna manera estuvieron relacionados con el Templo de Salomón. De izquierda a derecha se encuentran Josafat, con un cetro en la mano derecha, un hacha en la izquierda y un cordero cerca de él. Ezequías lleva una llave y a su lado tiene un macho cabrío. En el centro, como figuras destacadas, se encuentran David, con un arpa que apoya en el suelo y una espada. Y Salomón, con un libro en su mano izquierda. Uno lleva el cetro en la derecha y el otro en la izquierda. A continuación, aparecen las figuras de Josías, que lleva el cetro en la mano izquierda y el libro de la ley en la derecha, y Manasés, que porta en la derecha el cetro, y en la izquierda una escuadra y un compás. La basílica se encuentra en la parte central del complejo, y forma un cuadrado perfecto de 50 metros de lado. En su interior, destaca el retablo de 30 metros de altura, que contiene un total de 15 esculturas. Este se encuentra dividido en cuatro cuerpos o zonas horizontales. En el interior de la basílica, además de la capilla mayor, hay un total de 44 altares. Curiosamente, la altura total del punto más elevado de la cruz, tomada con respecto al pavimento de la iglesia, es de 95 metros. No podemos dejar de mencionar el Tabernáculo, una joya única, con 4 metros y medio de altura y 2 de diámetro. Otra zona importante es el Panteón de los Reyes, o Cripta Real, que consta de 26 sepulcros de mármol, donde reposan los restos de casi todos los reyes y reinas de las casas de Austria y Borbón. Uno de los sepulcros que destaca por su belleza es el de Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, vencedor de la Batalla de Lepanto. Se cuenta que Felipe II estaba obsesionado con la piedra filosofal, y no dudaba en utilizar la alquimia y a los alquimistas para conseguirla. Incluso llegó a constituir un gabinete de alquimia. Reunió en la gran biblioteca del monasterio una gran cantidad de tratados relacionados con esta misteriosa ciencia, así como literatura sobre magia y astrología. De hecho, muchos de los libros que adquirió estaban prohibidos por la Inquisición, y por esta razón, actualmente, se encuentran dados la vuelta para que nadie pueda leer sus títulos. Aunque la explicación oficial es que las hojas de los libros tienen que airearse para que no se estropeen. Sin embargo, existen bibliotecas por todo el mundo que guardan libros mucho más antiguos y no los dan la vuelta. Por supuesto, no podemos comprobar si esto es verdad, porque está prohibidísimo tocarlos. Existen rumores que dicen que el monarca llegó a consumir numerosos brebajes, y también que dormía con momias de santos, porque creía que le ayudaban a sanarse de los males que sufría, aunque no se puede comprobar su veracidad. Pero lo que sí es cierto, es que tenía una gran obsesión por las reliquias sagradas, hasta el punto que llegó a coleccionar casi 7.500, que se guardan en 507 cajas o relicarios escultóricos en el escorial. Un lugar destacado por su belleza es la Sala de las Batallas, una galería de 60 por 6 metros, con 8 metros de altura, situada en la zona de los Aposentos Reales. En sus muros se representan pinturas al fresco de algunas batallas ganadas por los ejércitos españoles. El monasterio, propiamente dicho, ocupa el tercio sur del edificio, donde viven los padres agustinos, por lo que no es visitable por el público. El recinto se organiza en torno al gran claustro principal, el Patio de los Evangelistas, donde se encuentra el templete del mismo nombre. Otro de los misterios se encuentra en el exterior del monasterio, en el lugar donde se halla la famosa Silla de Felipe II, en la que se sentaba a contemplar el progreso de las obras del monasterio. Y precisamente en esta zona se han encontrado vestigios de una piedra, que en épocas prehistóricas fue un altar de sacrificios utilizado por los betones, pobladores preromanos de cultura celta. Se sabe que todas las grandes construcciones guardan oscuros secretos, y por supuesto el monasterio de El Escorial no iba a ser la excepción, y seguramente faltan aún muchos misterios por descubrir. Música Música Música